Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Sánchez, director del Instituto de Cultura y Patrimonio del Departamento de Antioquia y a todos nuestros amigos, directores, monitores y gente del Teatro del Departamento que hoy se encuentran en Don Matías, les quiero enviar un mensaje muy especial, un abrazo de mucho agradecimiento por este año que hemos culminado y por todo el trabajo que hemos logrado desarrollar con cada uno de ustedes. Son muchas las historias, las reflexiones que tenemos para cada uno de ustedes. Entonces, simplemente quisiera hablar de avances importantes en cada uno de los frentes que hemos querido trazarnos alrededor de una política pública para las artes escénicas. Lo primero es que seguimos de manera contundente apostándole al tema formativo, la importancia también de tener mejores conocimientos, mejor cualificado cada uno de los procesos locales que llevamos en muchos municipios de departamento. Ahí destacamos todo el proyecto de arte en la escuela, el nuevo enfoque que hemos tenido alrededor de los Antioquias Vives, este tipo también de encuentros, la programación el año entrante del componente de dotación altavoz escolar que logrará también llevar todo el tema de la apuesta teatral a las instituciones educativas públicas del Departamento de Antioquia. También acaba de pasar una convocatoria de dotaciones para los parques educativos donde también todo el tema de artes escénicas va a permitir que llegue telonería, sistemas switchers, luces y una gran cantidad de elementos importantes para el desarrollo de los procesos teatrales del departamento. Así que vamos avanzando también, no puedo dar por fuera el tema de la profesionalización de una gran cantidad de personas que hoy están estudiando por primera vez en la historia del departamento su carrera universitaria con recursos de Antioquia La Más Educada. Así que la fiesta es bastante, hoy más que nunca están creando, ustedes están accediendo a motos importantes que han permitido desarrollar los montajes y los procesos creativos gracias a estímulos al talento creativo. Ahora bien, ese segundo impulso tiene que ver con la circulación masiva nacional e internacional que están teniendo gracias a la convocatoria de circulación artística que hoy tiene Antioquia La Más Educada. Como nunca los grupos de teatro están saliendo de Colombia y del país, eso tenemos que celebrarlo todos nosotros. Y ahora, este año, 2014, pudimos cumplir un sueño muy importante que teníamos, tener una plataforma de concertación para los festivales locales y regionales de teatro. Ahí, en una gran cantidad de sus regiones, lo estamos haciendo. Siempre habíamos desarrollado con algunos elementos, como dicen tradicionalmente, con ese concepto de con las uñas, sin tener generalmente un presupuesto que pudiera darle dignidad al trabajo de las artes escénicas y hoy lo tenemos. Ahora bien, todo se junta también para potenciar un trabajo con la gente que está desarrollando iniciativas locales propias. Y ahí quiero destacar el proyecto Teatro Sala Escuela. Hoy, Antioquia, ya por tercera vez, tiene salas concertadas de teatro, financiadas con recursos públicos, que también era un clamor que tenían muchos de los movimientos y corporaciones y asociaciones que desarrollan procesos de formación teatral o de proyección teatral en todo el departamento de Antioquia. Así bien, vamos con avances importantes en circuitos de formación, de creación, de circulación, de concertación, que permite generar todo el tema de un desarrollo para las artes escénicas en el departamento de Antioquia. No lo hemos hecho todo, nos falta mucho por hacer, pero esta movilización la hemos logrado todos, todos la hemos logrado. Antioquia, Versas Voces, más de 35 mil personas, un consejo de teatro que hoy funciona y que define y acompaña al gobierno para la consolidación de una política pública para las artes escénicas y que presenta resultados sociales muy importantes. Pero faltan más, faltan más pasos. Viene un año electoral, viene un año con nuevos alcaldes, con concejales, pero además ustedes, como movimiento de las artes escénicas antioqueños, tienen también que exigirle a esos nuevos gobernantes locales que lo que pasa hoy en Antioquia pueda también llegar a la esfera local. Necesitamos más oportunidades para que brille el talento de toda la gente que tiene capacidad y que tiene talento en el departamento de Antioquia. Eso pasa con la movilización. Muchos de ustedes también logren llegar también a esos espacios de decisión, logren movilizar a la ciudadanía, a sus estudiantes, porque la mejor defensa de lo que hemos construido es abrazarlo, abrazarlo y brindarlo. Así que bienvenidos, sigamos construyendo todos nosotros, ustedes, acá y nosotros como gobierno, Antioquia la más educada. Antioquia la más educada.